Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, anunció en la mañana de este jueves la venta del 8.9 de las acciones que el país tiene en Ecopetrol. Afirmó que ese es el porcentaje autorizado para llevar al mercado esa propiedad. Carrasquilla es partidario de vender la empresa y aseguró que Iván Duque, el presidente de Colombia, también estaría de acuerdo. Sin embargo, dijo que aún no se han definido cómo se realizará el proceso de venta. Manifestó Carrasquilla que la venta podría generar recursos por el orden de los 10 billones de pesos. Sin embargo, el presidente de la República, Iván Duque, había reiterado en el mes de septiembre que su gobierno no estaría contemplando la venta de Ecopetrol, sino en fortalecer la compañía, en la que el Estado es dueño del 89%, mientras que el 11% es propiedad de personas naturales e inversionistas e instituciones.